¡Aquí estamos de nuevo! ¡Sucedió algo increíble! ¿Qué cosa? ¡Mira! ¡Tarán! ¡Nos convertimos en esqueletos! ¡Wow! ¡Somos esqueletos! ¡No bromeadas! En cuanto a la aventura de hoy, veremos cómo es sobrevivir siendo esqueletos. ¡Genial! ¿Por qué estamos debajo de un árbol? ¿Podemos salir de la sombra? A los esqueletos no les hace bien la luz del sol. Si nos alejamos de la sombra del árbol, nos incendiaremos. ¡Ten cuidado! Pero ser un esqueleto también tiene algunas ventajas. ¡Mira esto! ¡Flechas infinitas! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Pero no podemos irnos de aquí! ¡Oye! ¡Allá hay agua! ¡Vaya a zambullirme! ¡Te prendiste fuego, Mikey! ¡Wow! ¡También yo! ¡Qué calor! ¡Ah! ¡Espera! ¡Acabo de darme cuenta de algo! ¿De qué? ¡Mira esto! ¡Los Creepers no nos atacan! ¡Wow! Es cierto. Al jugar como monstruos, los demás monstruos no nos atacan. ¡Auch! ¡Quema! ¡Regresa! Conectemos el agua al árbol. Podemos redirigirla tan lejos como queramos. ¡Qué bien! Oye, acabo de descubrir algo. ¿Qué? ¿Algo bueno? ¡Dímelo! Conozco un lugar que tiene muchos tesoros. ¿Quieres acompañarme a explorarlo? ¡Claro que sí! Mira, está allí. ¿Ves esa construcción? ¡Sí! ¡La veo! ¡Vamos a explorarla! Es un puesto de saqueadores. ¡Auch! ¡Me quemo! ¡Vayamos hasta allá! ¡Por aquí, JJ! ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Date prisa! ¡Vamos al agua! ¡Me estoy quemando! ¡Esto arde! ¡Lo logramos! ¡Andando! ¡Oh, Mikey! ¿Qué? Conseguir comida será fácil. Podemos pescar lanzando flechas. ¡Increíble! ¡Wow! ¡Qué sencillo! ¡Le di! ¡Tienes razón! ¡Esto es muy conveniente! Ya recolectamos comida. Ahora vayamos al puesto. Los esqueletos son nadadores veloces, ¿eh? Además, no perdemos nada de vida. ¡Qué rápidos! ¡Esto es estupendo! ¡Ah! ¡Estamos cerca! ¡Vamos! Ya casi llegamos. ¡Oh, oh! ¡Saqueadores! ¡A pelear! ¡Auch! ¡Cuidado! ¡El sol! ¡Me quemo! ¡Voy a regresar al agua! Mikey, sí conoces a los saqueadores, ¿no? Son como aldeanos, pero malvados. Necesitamos eliminarlos. ¡De acuerdo! ¡Aquí voy! ¡Piu! ¡Sí! ¡Le di! ¡Pero me vio! ¡Ups! ¡Oye! ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Parece que alguien me hizo daño con una flecha. Creo que fui yo. Perdón, JJ. Ok. ¡Cuidado! Sí, estoy en llamas. ¡Tengo poca vida! Eso no es bueno. ¡Ayúdame! ¡Wow! ¿Te encuentras bien, JJ? Consigamos algo para comer y recuperar vida. Buena idea. ¿Están atacando? Creo que vienen por nosotros. ¡Corre! ¡Aléjate! Mikey está en peligro. ¡Lo salvaré! ¡Lo logré! ¡Gracias! ¡Buen tiro! ¡Sí! ¡Derroté a un saqueador! ¡Él es fuerte! Ahora hay que destruir ese puesto. El sol está a punto de ocultarse. En cuanto se vaya, iremos por ellos. Me parece un buen plan. ¡Esperemos! Mientras tanto, podemos pescar para recuperar vida. ¡Me encanta! Los esqueletos pueden estar bajo el agua el tiempo que quieran. No necesitan respirar. ¡Perfecto! ¡Pesquemos! Tendremos la vida completa en poco tiempo. ¡Wow! ¡Ya es de noche! ¡Ya casi! ¡Por fin está cayendo el sol! ¿Lo ves? ¡Mira el horizonte! ¡Wow! ¡Tienes razón! ¿En dónde estás? ¡Ah! ¡Ya te vi! Llegó el momento. ¡Se acabó la pesca! ¡Sígueme! ¡Es hora de enfrentar a los saqueadores! ¡Hagámoslo! ¡Aquí vamos! ¡Al ataque! ¡Enseñémosles de qué estamos hechos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Los esqueletos son fuertes! ¡Son muchísimos! ¡JJ! ¡Yo te protejo! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Uno fuera! ¡Muy bien! ¡Me voy a acercar! ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡Los esqueletos son cosa seria! ¡Sí! ¡Qué fácil! ¡Sí! ¿Aún hay más? ¡Listo! ¡Vamos adentro! ¡Adelante! ¡Yo estaré bien! ¡Hecho! ¡Sigue así! ¡Excelente! ¡Un capitán de invasión! ¡Ah! ¡Piu! ¡Oh, oh! ¡Tras él! ¡No podemos dejarlo vivo! ¡Eso te mereces por atacar a los aldeanos! ¡Sin misericordia! ¡Woohoo! ¡Lo derrotamos! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Ok! ¡Es hora de apoderarnos del interior! ¡Apuesto a que encontraremos muchos tesoros! ¡Sí! ¡También lo creo! ¡Hagámoslo! ¡Sígueme! ¡Allí está la entrada! ¡Es muy fácil! ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Ups! ¡Creí que eras un enemigo! ¡Soy yo! ¡Recogí algo muy interesante! ¿Qué cosa? ¡Mira! ¿Una bandera? ¿No está increíble? ¡Mírala! ¡Ja, ja, ja! Mmm... Se ve algo extraña. No es mi estilo. ¡Encontré un cofre! ¡Abrámoslo! ¡Sí! ¿Listo? ¡Ábrete! ¡Oh! ¡Wow! ¡Troncos, hierro y papas! ¡Ten, Mikey! ¡Qué bien! Están crudas, pero me las comeré igual. ¡Buen provecho! ¡Yummy! ¡Hora de comer! Ok. Parece que somos los nuevos capitanes de invasión. Me siento incluso más fuerte que antes. ¡Algo cambió! ¡Sí! ¡Más saqueadores! ¡Vamos! ¡Los destruiremos! ¡Muy bien! ¡Toma eso! ¡Piu! ¡Qué fácil! ¡Ajá! ¡Le di! ¡Sí! Ok. ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Ya casi muere! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Qué fácil! ¡Somos súper fuertes! Por aquí, Mikey. Se acabó la comida. ¡Vamos por más! ¡Vengan, cerditos! ¡Oh, oh! ¡Alguien me atacó! ¡JJ! ¡Auch! Perdón. Mira. ¿Hola, zombie? Los zombies son nuestros aliados. ¡No nos atacarán! ¡Hasta ahora vamos bien! ¡Me encanta hacer amistades con los zombies! ¡Oh, guau! ¡Más esqueletos! ¡Ey! ¿Un esqueleto? ¿Cuál soy yo y cuál es él? ¡Ja, ja, ja! No hay forma de saber la diferencia. Yo creo que eres este, Mikey. ¿Cuál? Mira, Mikey. Encontré algo. ¿Ah? ¿Mikey? ¿Cuál de los dos soy? ¡Este! ¡Soy! ¡Oye! ¡Ya basta! ¡Ja, ja, ja! ¡No me ataques! ¿Qué encontraste? Ven aquí. Verás. ¿Te encantará? ¿Ah? Ok. Por aquí. ¿Ah? Espera. ¿Qué? ¡Tarán! ¡Una aldea gigante! ¡Es increíble! ¿Y hay aldeanos? ¡Wow! ¡Vamos! Necesitamos comida y más cosas. ¡Ok! ¡Pup! 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 ¿Zombis? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Para qué es esa barra? ¡Una invasión! ¿Por qué están corriendo los aldeanos? Ya entendí. ¿Qué? ¿Recuerdas que vencimos al capitán de invasión? Sí, claro que sí. Están atacando la aldea en venganza. ¡Ah! ¡Derrotamos al jefe! ¡Pero eso solo los enfureció! Creo que no deberíamos habernos metido con ellos. ¡Oh, oh! Parece que la invasión ya empezó. ¿Y ahora? ¡Ah! ¿Qué hacemos para ayudar? ¡Protejámoslos con nuestra fuerza de esqueleto! ¡De acuerdo! Es culpa nuestra que los saqueadores llegaran aquí. Lo menos que podemos hacer es proteger a los aldeanos. Ya quedó decidido. Los esqueletos tienen flechas infinitas, ¿no? Sí, es correcto. En ese caso, vamos a tierras más altas y disparémosles. ¡Sí! Aquí está bien. ¡Estamos muy alto! Mira, al tocar la campana, los saqueadores brillan en color blanco. ¡Mira! ¿Ah? ¡Están brillando! ¿Dónde? ¡Puedo verlos! ¡Por aquí! ¿Ah? ¡Mira hacia abajo! ¡Ah! Hay algo allí. Está muy abajo. Me encargaré de eso. ¡Ajá! ¡Una bruja! ¡Toma esto! ¡Elimínala, JJ! Hazlos brillar de nuevo. ¡Ah! ¿La vencí? ¿Ah? ¿La eliminaste? ¿Somos héroes por proteger la aldea? Aún no terminamos. Todavía nos falta. Está a punto de amanecer. Necesitamos evitar la luz del sol directa. ¡Oh, no! ¡Vamos a un lugar seguro! ¡Apareció otro enemigo! ¡Ah! Ya lo vi. ¡Au! ¡Me estoy quemando! ¿También yo? ¡Ay, no! ¡Rápido! ¡Los protegeremos de los ataques mientras estamos en el agua! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Está debajo de mí! ¡Ah! Podemos hacer sonar la campana con las flechas. ¡Ah! ¡Mira! ¡Arriba! ¡Oh! No esperaba que estuvieran escondidos allí arriba. ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh, oh! ¡Fuego! ¡Genial! ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! ¡Estoy bien! ¡Estamos cerca! ¡Uno más! ¡Tenemos que acabar con esto! ¡Allí está! ¿Dónde? ¡Está junto a ti! ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Alto! ¡Para atrás! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ganamos! Espera. ¿Ah? ¿Qué? ¿Otra oleada? ¿Qué? ¿Hay más? Parece que sí. Eso no es bueno. ¿Sobreviviremos? ¿Ahora qué? ¿En dónde están? ¡La campana! ¡Auch! ¿Están aquí? ¡Sí! ¡Estoy recibiendo daño! ¡Ay, no! ¡JJ! ¡Bien! ¡El golem de hierro nos ayudó! ¡Horra! ¡Es nuestro amigo! ¡Oye! ¡Al ataque! ¡Protejamos la aldea! ¡Sí! ¡Son muchos! ¡Demasiados! ¡Qué difícil! ¡Cuidado! ¡Estas flechas infinitas son muy útiles! ¡Ah! ¡En guardia! ¡Bien! ¡Ok! ¡Los esqueletos ganarán! ¡Ah! 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 ¡No estoy haciéndolo mal, JJ! ¡Sí! ¡Lo derroté! ¡Ah! ¿Terminamos? No, aún no. ¡Es que yo ya quiero convertirme en héroe! ¡Aguarda! ¿Eh? El golem de hierro no deja de verme. ¿Qué problema tiene? Seguro sospecha de nosotros por ser esqueletos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No importa que estemos protegiendo la aldea! ¿En dónde estás? ¡Volví a subir a la campana! ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Voy hacia allá! ¡Tu vida! ¡Guau! ¡Qué cerca! ¡Ten! ¡Come algo! ¡Ah! ¡Gracias! Por ahora relajémonos en el agua. ¡Ok! ¡Suena bien! No veo ningún enemigo. ¡Mmm! ¡Qué raro! Iré a echar un vistazo. ¡No te incendies! ¡Cierto! ¡Oh! ¡Déjamelo a mí! ¡Mmm! ¿Y? ¡No hay enemigos! ¿En dónde están? La barra de invasión dice que siguen aquí. ¿Estarán en el otro lado de la aldea? ¿Podría ser? ¡Mmm! ¡Qué raro! ¡Mmm! 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 ¡Estoy recibiendo daño! ¿Hola? ¿Hay alguien? Necesito mantenerme fuera de los rayos del sol. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no es bueno! ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡No! ¡Qué bueno que recogí algunos objetos, pero necesitamos esperar a que se oculte el sol! ¡Ok! ¡Esperemos! ¡Un segundo! ¡Wow! ¡Otra vez no! Tal vez si acabo desde aquí... ¿Desde dónde? Podría cruzar la aldea. ¿Mmm? ¡Mira! ¿Qué? ¡Un enemigo! ¿Lo tienes? ¡Sí! Estamos afuera de la aldea. ¿Está brillando? ¡Nope! Pero aún así logré eliminarlo. ¡Buen trabajo! ¡Toma eso! ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Devastadores a la vista! ¡Son fuertes! ¡Detenlos! ¡Sí! ¡Ahora el devastador! ¿Ah? ¡Se escapó! ¡Sí! ¡Tú puedes! ¡Oh, oh! ¡Estoy en llamas! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡JJ! ¡Se fue el sol! ¡Ya no nos vamos a incendiar! ¡En marcha! ¡Ya voy! ¡Vamos, Mikey! ¡Los venceremos! ¿Mis objetos? ¡Nos vengaremos por lo que te hicieron! ¡Al ataque! ¡Aquí voy! ¡Elimínalo, JJ! ¡Muy bien! ¡El devastador está de nuestro lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡No nos reconoce como enemigos! ¡Ah! ¡Pues yo veo un enemigo justo allí! ¡Y voy a derrotarlo de un solo golpe! ¡No está atacando! ¿Ah? ¿Creen que somos sus aliados? ¿Qué? ¿En serio? ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo derroté! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Lo logramos! ¡Hurra! ¡Protegimos la aldea! ¡En efecto, ganamos! ¡Al proteger la aldea, nos volvimos héroes! ¡Eso nos permite comerciar con los aldeanos! ¡Comerciamos entonces! ¡Sí, desde ahora, ya que nos convertimos en los héroes de la aldea! ¿Ah? ¡Mira esto! ¡Fuegos artificiales! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Es toda una celebración! De ahora en adelante, como somos los héroes de la aldea, tenemos acceso ilimitado para comerciar con los aldeanos. ¡Excelente! ¿Qué? ¡Ey! ¿Por qué no está funcionando? ¿Será porque somos esqueletos? ¡Pero somos héroes! ¡No pueden rechazarnos solo por ser esqueletos! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Y arriesgamos nuestras vidas para salvarlos! ¿Ese eres tú, Mikey? ¡No! ¡Yo estoy abajo! ¡Mike! ¡Ese no soy yo! ¡En serio! ¿Ah, no? ¡Atácalo! ¡Ah, sí es cierto! ¡Ahora me ataca a mí! ¡Te dije! ¡Cuidado! ¡No vuelvas a confundirme otra vez! ¡Eso fue peligroso! ¿Dónde está el verdadero Mikey? ¡Estoy aquí abajo! ¡Ahí estás! ¡Ya te vi! Resumamos esto. Logramos sobrevivir como esqueletos. Incluso destruimos un puesto de saqueadores. ¡Sí! ¡No cabe duda! Y defendimos una aldea de un ataque. ¡Pero los aldeanos se rehusaron a hacernos héroes! ¡Hm! ¡Exactamente! ¡Ahí lo tienen! Si disfrutaron nuestra aventura, asegúrense de darle me gusta y suscribirse. ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! Si disfrutaste nuestra aventura de hoy, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Además, puedes ir a nuestro Twitter, Instagram y TikTok cuando gustes con los enlaces de la orilla. ¡Gracias por vernos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!